Pedia Mijatovic, pasó por los micrófonos de El Larguero para repasar la actualidad del Real Madrid y el título liguero conseguido por el Barcelona. Declaraciones de Zidane tras el partido ante el Rayo, no me sorprendió. Zidane ha sido muy claro en su primera etapa. No le gustó el partido ni la situación y ahora estará preocupado por la temporada que viene para hacer el equipo y el proyecto y encontrar una solución con Bale y un equipo que le quiera no va a ser fácil. Todos los jugadores no están dispuestos a bajarse la ficha. Jugadores que van a seguir, no va a ser fácil porque esos jugadores han dado muchas alegrías. Zidane tiene que hacer mucho trabajo para motivarles de nuevo. Trabajo de mucho desgaste, un trabajo que no está acostumbrado a hacer. No soy optimista porque hacer un equipo nuevo no es fácil. Modric, va a seguir. He hablado con Eli, el del Rayo, es uno de los peores partidos que ha jugado. Es un chaval comprometido y el problema no va a ser Modric. No va a ser fácil recuperar lo que ha tenido con los jugadores que van a llegar. El mercado ha cambiado. Todos los equipos saben que necesitan fichar y los precios aumentarán. Mejora de contrato, es un profesional y está contento. Sufre como todos y va a seguir siempre que quieran que siga, Marcelo, ha tenido una temporada complicada. Hay muchas dudas sobre él. Es un jugador que puede recuperar y es un trabajo complicado. Hay que darle cariño por parte del club. Zidane tiene muchas cosas que hacer en verano con determinados jugadores y escuchar al jugador. Es muy válido, se puede recuperar y eso depende del trabajo. Diferencia en Liga con Barcelona y Atlético, es normal que no te dé igual. Ahora el Barcelona es campeón con 18 de diferencia y tienes a 9 al Atlético y te molesta. Ahora a acabar la temporada y por lo menos competir y por eso están molestos. Liga del Barcelona, fantástica y desde el principio con el objetivo de ganar la Liga y la Champions. En semifinales tiene como rival al Liverpool aunque son favoritos. Fantástica temporada, redonda, con Messi espectacular. Cada año me sorprende más y parece que va a bajar un poco. Ahora no hay límites y es muy importante para él. Cuando no está Messi el Barça es flojito. Let's blockade es guay.